Los congresistas fujimoristas Héctor Becerril, César Segura y Miguel Elías Ábalos presentaron por separado tres proyectos de ley de reforma constitucional que permite la reelección inmediata de las autoridades locales. Para el analista político Alejandro Santa María, esto formaría parte de una estrategia fujimorista. Es una ley con un evidente propósito táctico de ver qué le conviene al fujimorismo porque es evidente que el fujimorismo no tiene líderes en provincias. El fujimorismo no tiene, por ejemplo, acá en Trujillo, quién podría ser el alcalde de la región fujimorio, la región. Entonces, al no tener ellos candidatos, o muy pocos candidatos, porque es un movimiento caudillista que tiene un hombre propio, que tiene un propietario, que es la familia fujimori. Con mayoría absoluta el fujimorismo podría llevar adelante esta reforma constitucional que podría ser aprobada en la Comisión de Constitución. La bancada de Fuerza Popular solo necesita 78 votos para sacar adelante esta iniciativa. Si el fujimorismo quiere plantear una estrategia propia, yo creo que sería un gravísimo precedente y creo que sería una suerte de preparación del terreno para bajar la valla del 50% al 40%. De aprobarse esta ley, entrará en vigencia antes de las elecciones municipales y regionales del 2018. ¡Gracias!